Me voy a brincar y se ha quedado sentadico, si me gusta Como la buena pipole Como la buena pipole Vale, estos serían los cimienticos, ¿vale chavales? Ahora lo que hay que hacer es... Mierda Hay que hacer esto así Vale, mejoramos Seguramente venga algún niño puta a matarnos Pero bueno, ya me he quedado sin metal Vamos a poner más metal Vale, listo, fuerte Vale, y ahora vamos a chapar esto, ¿vale? De momento Pondremos una puertica aquí Por los loles Pero esto va todo chapado, ¿vale? Vale, vamos a hacer una puerta No fly music Creo que no tengo para hacer el code, ¿verdad? No Vale, pues me va a tocar a mí también A por metal, ¿vale? Bueno, pues chavales Después de esto vamos a seguir construyendo la trap Vamos a hacer aquí un suelete, digamos, medio falso, ¿vale? Tal que así, ¿vale? Todo mejorado Ahora cambiaremos el armario Volvemos aquí ¿Me llevas material, dices? Digo, no, que tengo que salir por madera ¿No hay madera ahí? No voy Vale, volvemos a por madera Vale Vale, pues esto quito chaparillo, chavales Esto chapando Vale, 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 vale Vale, vale Chapa, chapa, corre Vale, vamos a poner aquí una puerta De momento Aunque luego la vamos a quitar, ¿vale? Vale, aquí lo que vamos a hacer es una puerta O sea, un marco de puerta doble aquí Y esto chapado, ¿vale? Como que es una entrada, ¿ok? Vamos a hacer como una casa Digámoslo así Medio raid, ¿vale? O sea, vais a ver, mirad Vamos a poner aquí un muro Vamos a poner aquí otro muro Si me deja Aquí otro muro ¿Vale? Vamos a poner un marco Por aquí ¿Vale? Algo así, ¿vale? Esto también mejorado Luego aquí otra pared Va a ser como que Como que la han raideado, ¿vale? Como que han raideado la casa esta, ¿vale? Va a ser una cosa así ¿Veis? Por fuera Esto es lo que os va a dar por arriba Y ellos van a entrar por aquí ¿Ok? Esto lo tenemos que chapar ¿Vale? Y se quedará abierto arriba, ¿vale? Y esto chapado Ahora aquí lo que voy a hacer es Poner puertas por si nos quisieran raidear Vamos a poner puertas dobles por aquí A una mala Aunque ya sabéis que luego nos entran por el otro lado Pero bueno Vamos aquí esto Aquí esto Aquí esto Aquí esto Aquí esto A lo mejor hay que ir a por un poco más de metal Pero no hay problema, ¿vale? Vale, vamos a poner aquí unas escaleras de mano Una escalera de mano Para no gastar Una escalera de mano Vale, vamos a hacer un loot Hostia, hay un pavo ahí Vamos a poner aquí Esto así Esto así Esto así ¿Vale? Y un hornete aquí ¿Vale? Que la gente vea Que hay cosas por aquí ¿Vale? Vale Y ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente Venimos aquí Y vamos a ir poniendo chetopetas Chetopetas mirando al bujero, ¿vale? Importante que no se vean desde arriba, ¿vale? Todas que apunten aquí, ¿ok? Chetopeta por aquí Chetopeta por aquí Chetopeta por aquí A ver, voy para allá Vale Otra por aquí ¿Qué te parece el pisito? Y tan mal Y tan mal Vale, chetopetas Eh... Me voy a guardar un par ¿Vale? Esto si lo rellenáis todo es lo mejor Mira, a ver, en Parte eso con todas estas chetopetas Ves poniendo cada una Vale Luego Aquí tiene que haber otra chetopeta mirando esta puerta ¿Vale? Mirando esta puerta Perfecto Aquí le vamos a poner nosotros unas pocas balas Vamos a poner aquí Una escalera Quieto Vamos a poner aquí una escalera de mano Vamos a poner Vamos a poner Así ¿Vale? De esta manera Podrían salir ¿Vale? Pero en teoría Si ponemos un Un de esto aquí Mira a ver si puedes ahora ¿Puede salir? Vale Pues hay que cambiarlo Entonces Hay que cambiarlo entonces Ahora no Mira a ver ahora Ahora no Lo que más es que es ¿Vaja no? ¿Cómo? ¿El qué? Nada, nada Ahí está bien Voy a intentar Yo creo que quedaba muy baja Espérate que Sí, voy a ponerla un poco más para arriba A ver Ahí Voy a intentar Ponerla un poquito más para arriba La escalera ¿Vale? A ver A ver que vea bien Yo creo que Ahí Vamos a ver Vale Prueba ahora Sí Ahí Perfecto Vale Perfecto Pues así está ¿Vale? Así está la trap Ahora Para nosotros subir arriba Y hacer como que Estamos haciendo de cebo Lo que vamos a hacer Es Primero que nada Abrir esta puerta O sea Aquí no tiene que haber puerta ¿Vale? Vale Y lo que tenemos que hacer nosotros Berengario Esta la hemos puesto ¿Vale? Sí Lo que tenemos que hacer Es Ir para arriba Esa escopeta Siempre dentro ¿Vale? Siempre la tienes que tener dentro Lo que podemos hacer Es lo siguiente Mira Vas a tener tú En tu saco O aquí mismo Mira A ver Cierra esto Aquí mismo Una caja Y vas a poner Una escopeta para ti Y una para mí Cargadas ¿Vale? Y unas poquitas balas Si quieres Un equipillo De estos rancios Aunque los equipillos rancios Va a ser para llamar La atención de la gente ¿Vale? Eh ve un pavo Un pavo Métete 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 Berengario Métete 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 Vamos bonito Vamos bonito A ver A ver A ver Se lo está pensando Hello Ni un movimiento Berengario Adiós Ahí está el primero No tiene nada Fox God ¿Vale? Hay que quedarse Con los nombres Y siempre 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 Picar Picar estos cuerpos Para que no Vean que Es una trapa Aquí un pavete ¿Lo ves? Delante tuya Berengario Viene 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 Eh Yo sé que tiene Pero Sí Sí Tiene una estupeta Si hay algo Que te mate Y entra O entra Directamente Lo que veas Si ves que sube Entra Si estoy haciendo Que le disparo Pero no será ¿Se queda quieto? Sí Métete Ah son dos Métete Métete Ostia Hay otro por detrás Equipado Bueno Vale 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 No, 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 no. Métete, métete dentro. Espero que caga el equipado. Oh, this is not a trampase. Es una trampase. Dice, esto no es una trampase. ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! Por eso te he dicho que no te quedes... ¡Ah, Dios mío, cómo no caí! A ver, mira si está el otro. Vente para acá, coge tus cosas. Vale, pues este nos ha dado una escopeta doble. No, una escopeta doble. Sí, una escopeta doble nos ha dado. Vale, está arriba, mirándolo las patas. Va a entrar, yo creo. Si le pegan un tiro, se tira. Vale, me ha quedado sin par. Por eso, es el que está arriba. No, yo estoy disp... No, 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 no estoy arriba, no. Pues hoy me he asomado. ¡Ah! Lo he visto, lo he visto, lo he visto, lo he visto, eh. Lo he visto, eh. Si, si estás mirando las casas dentro de arriba... Lo he visto asomado. Sí. O tengo un doble barret. Le da un toque, le da un toque. ¿Qué es esto tío con doble barret, ah? Estoy metido dentro del globo tranquilamente. A ver, a ver si asoma. ¿Hacker? Hacker. Vale, Martínez va a dar un toque follow. Dice hacker, si le he visto la cabeza. Fuck you. No. Hostia. Fuck. No, pick up me. Pick up. Hay un tío arriba, hay un tío arriba. Viren, viren, ves, ves a lootear, ves a lootear. Jaja. Me van a reventar, eh. Fuck you. Han matado a uno, eh. Hay un tío. Vale, 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 vale. A ver, la que se está liando. Ay, eres tú, Eren, que te he matado, tío. Te he chupado. Te he matado a ti, loco. Claro, como si hicieras que había un pavo arriba, que fuera lootear, digo. Había uno muerto, ¿verdad? Ni tiempo ni haberlo. Otra trap, Napo. Muy buenas. Hostia, hostia, hostia. Me ha tirado, me ha tirado, me ha tirado. Quédate, quédate ahí, Viren, no te asomes. A ver si baja, a ver si baja. ¡Oh, ha caído un equipo! Cuidado, cuidado, que hay gente fuera, eh. Arriba. ¡Levántame, levántame, me lo engaño! ¡Levántame! Un equipado, chavales. ¿Quién decía que no iban a caer? Pues claro que caen, coño. Perfecto. Vamos a ver qué tiene. ¡Oh, boy! ¡Oh, boy! ¡What's up, boy! ¡What's up, boy! ¡What's up, boy! A ver. Hay muchos pasos por aquí, eh. ¿Sí? Ah, mira, lo veo, vale. Vale, vale, está escondido. Está escondido yendo de... Es que lo he dejado aquí. No, 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 no. Echa en el arbusto. A la zapa. Vale, vale, vale. Voy a caer, voy a caer. A ver, a ver, a ver. ¡Oh! ¡Berengario! ¡Una Thompson y equipado! ¡Oh! ¡Doris! ¡Doris la explora, Doris! Lo que te acaba de pasar, Doris. ¿Estás tú fuera? Vamos, tráelo. Tráelo, tráelo. ¿En serio estás haciéndole la traca? ¡Ey, Jory! ¡Doris, que nada puede ser follow! ¡Primida la familia! Cómo, cómo. ¡Followme, followme! Dile, ¡Followme! Lo dijo él Si, si, si Viene Atentos Se mete Métete tú como que no pasa nada Y luego que caiga él Detrás tuya Así lo puedo empujar No, 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 no Es un chino Es un puto chino Veo un pavo, ven, ven a ser tonto ¿Dónde? Le está viniendo Naked por abajo de casa Hostias, me acaba de meter, soy Naked Bueno, lo pongo He pegado una mocha a un negro Hola Vale, vale, vale A ver si bien es Vale, son nuevos A ver que me pegue No Oye, oye En español Perra Es español Toma Toma Perra Toda la boca Si es español, loco Si, si, ya lo sé Pero Vale, uno muerto Te levanto, te levanto, Eren You fucking You fucker Cut the fuck Cut the fuck Me han tirado A ver Me molaría que cayera un montón el español Me encantaría ¿Por qué está con el niño o sea? No lo sé, no lo sé No me da ni una Se nota que es español A ver, a ver, a ver ¿Dónde está, Liopi? ¿Dónde está? Mira el colega Ay Joder, puta Tengo balas Muy bien Uy, tía No tengo flechas Ni así Balas, sí Le he dado a uno, eh Vale, vale, vale Creo que va a entrar ¡Oh, ha entrado, Eren! ¡Oh, qué te ha pasado, colega! ¿Qué te ha pasado, coleguita? ¿Qué te ha pasado, coleguita? Ha caído el español, Berengario Ha caído el español, oh Ha caído el español, oh Oh, mamá Oh, mamá Perra, clan perra Menudo nombre os habéis puesto, coño Mirad la mano, chavales Su mujer debe estar contenta ¿Qué? I do What the fuck What the... Mira, la peña está fuera flipando, Berengario La peña... Mira, ha caído uno que quería ver... ... ... Acá ha ido uno que quería ver el panorama ¿Estás escuchando?